El programa provincial Boleto Educativo Gratuito registró más de 50.000 solicitudes durante la primera jornada de inscripción para el ciclo 2023. El mayor porcentaje de inscriptos corresponde a estudiantes. Abrió la inscripción el día de ayer y en la primera jornada de inscripciones superamos las 50.000. La verdad que nos ponen muy contentos porque también la expectativa para este año es incluso superar los números del 2022. Recordemos que en el 2022 llegamos a los 300.000 inscriptos en todo el ciclo lectivo. Así que entendemos que este año vamos a superar ampliamente esa cifra. Invitamos a todos los docentes, asistentes escolares y estudiantes a inscribirse lo antes posible. Si bien no hay un plazo de cierre de la inscripción, mientras antes lo hagan, por supuesto mejor para ahorrarse el dinero que van a empezar a gastar una vez que tengan que ir a la escuela o a la facultad. ¿Y de esta cifra récord se puede desglosar cuál es la cantidad entre alumnos, docentes y asistentes escolares? Sí, el 82% de esas cifras son estudiantes, el resto docentes y asistentes escolares y bueno, la inscripción, recordar un poco cómo hacerla. El trámite es muy sencillo, es a través de la página web de la provincia de Santa Fe. Esto es www.santafe.gov.ar barra boleto educativo. O la otra opción que es a través de la aplicación que se pueden descargar en el celular, la aplicación la buscan como boleto educativo sin necesidad de presentarse de manera presencial en una oficina, sin necesidad de presentar ningún tipo de documentación. Una vez que se cargaron los datos en el formulario web, datos personales y datos del establecimiento educativo, se inicia un proceso de cotejo de datos que lo realiza la misma provincia con el Ministerio de Educación de la provincia o con cada una de las facultades de las universidades, pero sin necesidad de recurrir a una oficina. Sí tenemos, por supuesto, una oficina de atención al público acá en la ciudad de Santa Fe para evacuar cualquier consulta, cualquier duda, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en lo que es la fábrica cultural El Molino. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? No hay un plazo de cierre. En la experiencia de los años anteriores, permaneció abierto durante todo el ciclo lectivo, así que bueno, recomendamos por supuesto a todos hacerlo lo antes posible para gozar del beneficio, que también está bueno aclarar que comienza a funcionar desde el 1 de febrero. Pero es decir, desde el 1 de febrero pueden viajar gratis y se suben al coche sin pagar costo por el transporte. Bueno, y este programa ha sido muy importante, ¿no? Una ayuda para todos aquellos que van a estudiar o en el caso de los docentes que van a trabajar. Sí, sobre todo en un contexto económico muy complejo que sabemos que estamos viviendo. Es una ayuda concreta al bolsillo de la familia Santa Fecina. Si una familia tiene, por ejemplo, hoy dos chicos en la escuela, el ahorro asciende a 8.000 pesos mensuales, que conjuntamente con otros programas del gobierno de la provincia, como puede ser Billetera Santa Fe, la real ayuda del bolsillo es realmente considerable. El año pasado superamos 300.000 inscriptos. Este año la expectativa está en que ese número sea aún mayor, sobre todo porque vamos a hacer unas recorridas con el Ministerio de Educación de la provincia, yendo directamente a las escuelas a buscar a los chicos y que nadie se quede afuera. Sabemos que hay una búsqueda de 4.000 chicos que terminaron la primaria pero no pudieron anotarse en la secundaria. También vamos a ayudar en eso. Y bueno, garantizar que ese dinero que antes las familias santafesinas venían destinando al costo del transporte, ahora lo pueden utilizar en cualquier otro consumo.